Llegó el momento, hoy se viene el volumen 8 de Need for Speed Unbound. Como bien plantearon, la temática es centrada en Hot Pirsuit, y puedo asegurarte que en esta ocasión muy probablemente tengas una sonrisa, porque hasta los vehículos que llegarán entran dentro de la temática, ya que serán el Porsche 959S y el Lotus Evija, aunque es probable que algunos de vosotros ya lo supieseis por culpa de la filtración que hubo en Steam o el pequeño teaser que llegó el lunes mostrando un pequeño clip con ambos. Pero como bien sabéis, los volúmenes no son solo dos coches y vienen acompañados de grandes añadidos, y esta no es una excepción, así que ponte el cinturón que se vienen persecuciones muy animadas. Y es que junto al volumen 8 llega un nuevo modo completamente extraído del Hot Pirsuit de 2010 y su modo multijugador, ya que se podrán hacer pruebas enfrentando a policías contra corredores 4 contra 4 donde habrá dos rondas, una siendo corredor y que tu objetivo será impedir que te atrapen, y la otra siendo policía, donde dispondremos de diferentes ayudas para poder atrapar a los corredores, tales como pinchos despelegables de suelo, PMs y más. Incluso seremos ayudados por la policía de la IA, así que no será fácil evitar que te atrapen como corredor. Esto será un modo independiente que se unirá en la selección de modalidad del multijugador, y también podremos iniciarlas a modo de carrera en el mundo libre. Tengo muchas ganas de probar estas pruebas y ver que arducias inventan los usuarios para evitar que los atrapen o para tratar de atrapar a alguien. Es un añadido fenomenal que aumenta todavía más esa sensación de que con Unbound tratan de traer lo mejor de varias entregas y desde luego lo están consiguiendo. Pero eso no es todo con los policías. En este modo habrá una nueva progresión tanto para desbloquear nuevas herramientas como nuevos coches para utilizar en el mismo, los cuales estarán tematizados en vehículos policiales reales de cuatro países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Aunque no serán los únicos diseños de policía, como viene siendo habitual habrá un Speed Pass Premium de pago que incluirá ciertas cosas exclusivas, entre ellas el Chevrolet Corvette Z06D Cross de Need for Speed Most Wanted y el diseño del Porsche 959 de Seacrest County de Need for Speed Hot Pursuit que salió en 2010 y que hace pocos años recibió una remasterización. También en el Premium vendrán personalizaciones exclusivas tanto del nuevo Porsche como del Lotus y una exclusiva de policía del Ford Crown Victoria entre otras, siendo el Porsche 959S el exclusivo de este volumen para quienes paguen por el contenido Premium. Traerá junto a él varios cosméticos exclusivos como las barras de luz policial, las barras de protección y tableros con mensajes para la parte trasera y muchas cosas más, como la skin para el avatar de Jazz, LED Trials, cintas de luz policiales con el efecto de las luces en varios colores y más. Serán 30 niveles como de costumbre, pero seamos honestos, es de largo el volumen con más contenido de pago hasta el momento, aunque es bueno saber que mantienen el precio habitual. Respecto al Speed Pass gratuito, estará el Lotus Evija, una personalización con él inspirada en la library de John Player Special de la Fórmula 1 clásica en Lotus, skins de Avatar de Lyric, Eleonor y Rüdiger, nuevas proyecciones, nuevas llantas o rines y más. Será un total de 45 niveles para desbloquear como de costumbre. No veo que incluya un contenido gratuito espectacular, pero teniendo en cuenta todo lo que incluye el nuevo modo, puedo llegar a entenderlo. Aunque no es todo, junto a todo esto habrá una nueva progresión de la liga inspirada en Hot Pearsuit, nuevas playlists en el Free Roam y varias actualizaciones de vida, mejorando aspectos que hemos ido diciendo los usuarios en este segundo año de contenidos. Así que la mejora constante sigue estando en los volúmenes, y el nuevo modo, estoy seguro, cumplirá los sueños de muchos, pero quedará a ver si será tan jugado como las nuevas pruebas de Drift, que añadieron con las físicas nuevas de Derrapa en el volumen anterior. En general, sigue la línea creciente de ir mejorando y siendo cada vez volúmenes con más contenido, aunque en esta ocasión mucho de ese contenido llega con un muro de pago. Después de esto, ya solo queda un volumen más antes de que vuelvan a las sombras, y espero que os resulte interesante la guinda del pastel que están preparando para entonces, pero aún es muy pronto para hablar sobre eso si quiero cumplir con los contratos de confidencialidad. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión respecto al volumen 8, y espero que una vez lo pruebes en profundidad, te pases por aquí de nuevo para comentarme qué cosas te gustan y qué cosas no, y así poder transmitírselo al equipo como siempre. Sin mucho más que decir, tan solo me queda darte las gracias por ver el vídeo, un saludo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Adiós.